Yeah, y por cierto, poner mi código en la tienda, el código de Anikilo Chicos, ya por fin voy a maxear el nuevo Brawler Y menos mal que me ha tocado en la tienda la nueva habilidad y la buena Porque ya sabéis que en el cambio de balance que hubo hace unos días Resulta que nerfearon una de sus habilidades Y fue la de la habilidad estelar de arena sepultadora Que quitaba 200 puntos de daño por segundo a los enemigos Y ahora quita 40 Pero a mí me ha tocado la buena que es minerales curativos Que cura 300 puntos de salud a todos los que estén en la tormenta De todas maneras, pues Sandy ha sido un poco nerfeada Pero bueno, no pasa nada, yo tenía muchísimas ganas de maxear este legendario Ya lo tengo al nivel 10 ¡Vamos! Nueva habilidad estelar Y vamos a jugar, por supuesto, algunas partidillas ¿Vale? Por favor, ponedme en los comentarios Y aquí arriba en las tarjetitas ¿Cuál es vuestro Brawler legendario favorito? Está Spike, Crow, León y Sandy Esos son los 4 Brawler legendarios que tenemos ¿Vale? Supongo que todos queréis, queréis León Mira, ya han muerto todos aquí Vamos, 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 vamos ¿Quién está por aquí? Ahí estamos Ahí está rico Vale, ahora la tormenta cura 300 ¿Vale, chicos? Bueno, como siempre ha sido ¿Vale? Mira, 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 mira Mira qué bonito Mira qué bonito Es que es increíble lo que cura la tormenta, tío Es que es increíble lo que cura la tormenta Estamos OP O sea, esto lo vamos a ganar por todo, por todo, por todo lo alto Si es que nada más salir mueren Si es que nada más salir mueren Si es que no pueden hacer otra cosa No le da tiempo ni a cargar la ulti Venga, ahí, otra vez ¿Eh? ¿Dónde va ese? Corre, mátalo Ahí estamos Si es que no le da tiempo Mirad la potencia 300 por segundo ¿Vale, chicos? 300 por segundo en cada Brawler O sea, es que es increíble Es chetadísimo No lo hemos vivido de aquí durante toda la partida Madre mía, qué chetao estoy Madre mía, qué chetao estoy Eh, que va a saltar, que va a saltar Venga, puerto, para tu casa A ver, ¿dónde están mis colegas? Ahí, ¿no? Venga, ya ponemos esto para los 300 de vida Buenísimo, tío Venga, nos vemos, bro Otro que va a saltar One, two, three Vamos, pa, pa, pa Como maten a mi colega Que nos quedamos sin... Eh, mátalo Ahí está, madre mía, aniquilo Cómo deletea Otra vez, otra vez, otra vez 300 puntos de vida para todos cada segundo Madre mía, cómo la liamos Es que estamos que lo rompemos 526 copas Eh, ¿nos echamos un Balloon Brawl? No creo que Balloon Brawl sea tan potente Pero mira, tenemos un nuevo evento Estrella Solitaria Veamos lo que hace Estrella Solitaria en este modo ¿Vale? Bueno, veamos lo que hace Sandy en este modo Hay que matar a la peña Hay que matar a la peña Ahí tenemos un Crow Crow Ojo, cuidado, eh Crow, ojo, cuidado Crow, ojo, cuidado Va alguien al centro, eh Otro Crow ¿Pero esto qué es? La feria La feria No, tío No, lo he matado ¿Lo he matado yo? No, no lo he matado yo, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Voy a recargar vida y lo mato, ¿vale? ¿Qué ha salido ahí? Ah, una Shelly Interesante ¡No! Justo en la cara, tío ¡Ah! Qué mal A ver dónde salgo Vale, salgo abajo Ahí ha muerto alguien Venga, he visto una Piper antes Uf, es que este modo, tío A ver, Crow mata a Shelly Vale, tenemos ahí un Bull que estaba manejando Yo voy hacia arriba Hacia arriba es la idea Crow es que está durísimo, eh Vale, hemos visto un genio Genio Bull A ver, a ver, a ver Me voy acercando Casi lo pillas Vale, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Es mío Vale Lo estás haciendo genial Pone, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado No, no, tío El Wi-Fi Venga, bro Acércate, por favor Acércate No puedo, bro Está muy lejos Está muy lejos, compañero Vale, llevo cuatro Qué mal, ¿no? Que esto no tiene No tiene movilidad, tío No tiene velocidad No tiene movimiento Vale, matalo, 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 matalo tú Bien Corre, corre, corre Ponte esto Vamos, vamos No, no te vas No te vas Que tienes cinco estrellas, chaval Vamos Pase en primer lugar Venga, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Eh, una Piper Como me mate esa Piper Creo que ya nadie puede quedarse en mi puesto, eh A ver ese Bull Venga, vamos Vamos a darle caña Eh, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien Es en primer lugar No, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Que recorre, recorre Recarga, recarga vida O algo, recarga Uy Vale Creo que queda el segundo, chicos Creo que queda el segundo Y ese Bull Al matarme a mí Se ha quedado el primero, ¿vale? Efectivamente Segundo Dos Con ocho copitas Venga, que hoy subimos a Sandy Con esta habilidad estelar A las Yo que sé A las cinco Cazas estelar Venga, vamos a jugar cazas estelar A las 550 copas Molaría 550 copas, ¿no, chavales? Yo creo que sí Lo vamos Lo vamos a pimplar ahí fuerte Venga, let's go Venga, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Piper Eh, bueno Un Dynamite Tío, la Piper Ya no se mueve Ya empezamos con las gracias del día Hola ¿Vale? Uf, casi la mato Vale, me voy a quedar aquí Parece que nadie Va a coger esa Esa estrella por ahora, ¿vale? Y voy hacia abajo Voy hacia arriba Voy hacia abajo Voy hacia arriba Venga, dispara, dispara Dispara, dispara Ahí estamos, ahí estamos Durísimo Durísimo Proba a ver si mata a alguien, tío Aniquilo Venga, let's go Eh, cuidao Buenísima Arriba Abajo Abajo Arriba Pa, pa, pa Venga, corre Recarga, recarga O sea, lanza la tormenta Lanza la tormenta, bro 1.800 de vida Y matan a la Piper Menuda manquita La tormenta La tormenta Vamos Qué bonito Qué bonito Qué espectáculo No Ah, tío Qué mal Qué mal Me han matado, hermanos Me han matado Vamos para arriba Esa Piper Ahí con unas buenas Condiciones Bien, bien, bien Y qué bonito Qué bonito Ole, pa' casa Un tirillo más 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 Bien Buenísima, tío Vale, hay que mantener Exposición, chicos Que si no nos deletean rápido O sea, que venimos por aquí Pa, 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 pa Otra vez La Piper pa' casa Eh, que me ve Que me ve Uf, me deleteó, eh Pa, pa, pa Otro más Dale, por favor, dale Yo me voy Yo me voy Y yo me voy Tengo muchas, tío Tengo cinco Eh, si me matan a mí Se empatan, eh Y eso no es No es momento Madre mía La Piper esa Es que pilla todas las bombas O qué pasa Hoy es el día de la bomba Hoy es el día de la bomba Julio Vale, a mí no me dan Ni un tiro, eh Habéis visto, eh Madre mía Madre mía Como aniquilo, eh Como aniquilo Vale, vale, vale Estamos en una buena posición Voy a deletear el mortero este Eh, tiene cinco Eh, no, no te acerques más, tío Aniquilo, ya Guapa Guapa Eh Uy, no me dio Vale, vamos ganando por ahora A ver si nadie lo fastidia Quedan unos cuantos segundos Vamos, vamos, vamos Vale, momento Momento crucial, eh Momento crucial Va a disparar el mortero Me da a mí Genial Vamos, vamos, vamos Eso está hecho Eso está hecho, chavales La mato Vamos Victoria Team Aniquilo Oe, 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 oe Y yo al estar playas Por supuesto ¿Qué jugamos? ¿Jugamos Balloon Brawl? Madre mía La estamos reventando, eh Con este personaje Imaginaros La habilidad que quitaba 300, no 200 puntos de daño por segundo A todos Sandy Estaba todo el rato lanzando Lanzando las Pa, pa, pa Venga, pa casa Esta, esta que hace Esta que hace Eh, cuidado, eh Pa, pa Vale Voy a poner esto aquí Vale Invisible Y 300 puntos de daño Muy interesante Vale Salí y me quitaron vida Vamos para arriba Ahí estamos Muerte Genial Pero ganó La rosa en mi cara, tío La rosa en mi cara No me lo creo Vale Aniquiladas Todos aniquilados Genial Espectacular Me voy por aquí Por el lado Voy a disparar a por Que tiro Dios ¿Por qué ha salido rosa? Estaba yo solo contra los tres Porque mi amigo No sube No subía No ha disparado ni una vez Muévete hermano A ver si te mueves un poquito Hombre Venga 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 Vale Vale Cuidado Eh La rosa La rosa No Tío Tiene Es nivel 10 Vale Como yo Y tiene la habilidad De que rebotan los tiros De la torreta Vale Eso es potente Eh Ta 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 Pa casa Venga Voy a lanzar Eh Viene 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 Coge la pelota Lánzala para arriba Pero que hace Por que no lanzas Ah no tenía balas Tío No se ni donde esta la pelota Sácala Bien 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 Venga Tick Tu puedes Bro Vale Vale Está muy cerca Está muy cerca Lo deleteamos rápido Vale Cuida con la pelota Cuida con la pelota Pero pararlo Tío Me cago en la leche Ah Queda un minuto Venga Let's go Que no se que esta haciendo Shelly La verdad Venga Y buena Shelly Ya por fin ha hecho algo Hermana Venga Te paso el balon O yo que se O yo que se O yo que se O yo que se O yo me ha cariquido Por favor Tío La Shelly ahí El tic que no hace nada Joder Que hermosa victoria Vamos a hacer aquí Venga Explota ahí Buena Venga Va 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 Venga 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 Necesito mi Rápido esto No nos van a marcar Nos marcan ya Ahí está Bueno chicos En balon Brawl No se ha podido Pero madre mía Las aniquiladas Que hemos hecho En los otros modos De juego Bien pues Este es el vídeo de hoy Espero que haya gustado Sandy ya la tengo al nivel 10 El nuevo legendario Al máximo Ha sido brutal Que me queda No me queda ningún legendario Al máximo Todos los tengo ya al máximo Spike Crow León Sandy Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Espero que os haya gustado este vídeo Os leo en los comentarios Cuál es vuestro brule favorito Y nos vemos en el siguiente Esto ha sido Brolestar con Aniquilo Yeah Y por cierto Poner mi código en la tienda El código De Aniquilo Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club